¡Hola a todos! Hoy os presento estos prácticos accesorios para que tus viajes largos en moto no sean tan pesados, al menos para tus aposentos. Los primeros son estos de la marca Tucano Urbano, específicos para cada tipo de moto. Es una colchada con sensación espumosa, muy gustoso, hecho de malla transpirable, que se coloca por debajo del asiento con dos cintas elásticas con velcro. Y los segundos de mayor calidad de la marca Comfortail. Son celdas hinchables que ayudan a reducir los golpes y la vibración. Van protegidas en una funda para cada tipo de motocicleta y va colocada por debajo del asiento mediante cintas elásticas con tensor. Como vemos, algo muy práctico, algo muy cómodo, que no debe faltarte en tus viajes largos. Y ahora, antes de acabar, bajada de precios en cascos hoy. ¡Comencemos! Antes de todo, comentaros que comprando cualquier Neotec 2 o GTA 2 en manos libres específico SRL 2 os sale por 215 euros. Ahora sí que sí, comencemos con la bajada de precios. GTA 2 en blanco, negro mate o negro brillo por 410 euros. En X-R2 en blanco y en negro brillo por 377 euros. Y en Nardo y en negro mate por 387 euros. Y el convertible Neotec 2 en blanco por 480 euros. Y en negro mate y en acafita por 485 euros. Y ahora sí que sí, de verdad, lo último. Ya tenemos disponibles los nuevos topes anticaídas de la marca Pela Crash. Modelo Strain para la Honda Hornets City Medio del 2023. Espero que os haya gustado este pupurri de vídeo. Y nos vemos este lunes con más. ¡Hasta la vista, fusioneros!